¿Qué estás haciendo? Buscando al actor. ¿Aquí? ¡Shh! Bueno, gracias a Optimum Wi-Fi, puedo usar mi tableta en un sinfín de lugares. Pero no durante la película. ¡Shh! ¡Oh, aquí está! ¡Guau! ¡Resulta que es un fantasma toda la película! Salva tu tableta de esos planes de data de miedo. ¡Gracias!